Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me reciben? Es un nuevo video, les traigo un nuevo video Ese es como un nuevo video Si, como pueden ver realmente Minecraft mira super pero super genial con esta textura Básicamente el link es que ahora está cojita en las dedos de profesión para que se lo hagan y se lo descarguen totalmente gratis Si, es una textura medieval Podríamos ver acá que realmente Minecraft cambia muchísimo Podríamos ver que como se mira desde como se miran los corazones hasta la comida Hasta las skins, hasta las armaduras Realmente los bloques se miran super pero super mega geniales Realmente a mi me encantó como se miraba esta Cuando la vi wey, mire las fotos Dije, mmm, mmm, está medio medio Pues la podría descargar La descargué, la instalé Y ahorita mismo realmente es una de las mejores texturas que he visto Que he visto actualmente Si chicos, es un poquito pesada Ojo, es un poquito pesada al instalarla Porque al instalarla Normalmente se va a tardar como 40 segundos en que se cargue bien todo Pero realmente de ahí en fuera chicos Realmente está todo pero todo super bien No va a haber ningún problema No les va a causar lag Pueden ver de que yo no tengo un dispositivo tan pero tan bueno Pero realmente me va super pero super bien Pueden ver el bloque de diamante Acá la madera Acá la experiencia en serio Se mira super pero super mega genial Las puertas Pueden ver que tienen una textura muy pero muy antigua Una textura muy pero muy medieval La cual está super pero super mega genial Realmente todos los bloques Absolutamente casi todo cambia acá Pueden ver la armadura de diamante Cambia absolutamente toda La pechera, los pantalones Pueden ver de que los bloques, los diamantes Cambian absolutamente todo La madera, botones Realmente todo, absolutamente todo cambia en Minecraft Pocket Edition Con esta textura Una textura muy pero muy medieval Esto si no tiene Como se llama esto Que tu puedes mirar en las cuevas Realmente no Hay varias texturas las cuales si te dejan mirar en las cuevas Pero esta textura lamentablemente No te deja mirar en las cuevas No te deja mirar mas alla de las cuevas Porque porque realmente lo hicieron muy medieval Muy antigua La cual en serio Miren como se mira la cabeza de Creeper La cabeza de Creeper tiene una textura como de Como decir como de hoja Si mas o menos como de hoja de arbol Mas o menos realmente no Esta guay Pueden ver Realmente si esta guay La neta Tiene como textura de hoja de arbol La neta Lo cual esta super pero super mega genial Acá podemos ver la hoja de arbol Se parece mucho a la del Creeper Pero link de descarga Cajita en la descripción Para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte Esto seria todo Nos vemos en la proxima Adios Bye 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 Gracias.